Hola, ¿cómo estamos? Aquí andamos en el changarro viendo cómo está todo. Está igual, ¿cómo lo dejamos? No se ha movido. No se ha movido de puesto. No se ha movido de lugar. Para que vean ahorita, este va a ser el único video que quizás que quede así. Como el antes. El antes y el después. Y después van a ver el proceso cuando vayamos armando mesas, llenando plantas. Miren, esas plantas no se botan porque vuelven. Se van y vienen. Se van y vienen. Tienen pie, César. Esta tabla se cayó, mira, hay que quitarla después. Esa es una que estaba robando. Un cliente que se metió y el jefe lo descubrió que estaba robando. Se quebró el rótulo. Desmadre, ¿qué hay? Tenemos que botar varias cosas. Pero, pues, por lo menos no se ha funcionado este. Mira, esta carpeta sí se cayó, mira. Ajá. Ni las estés arreglando así, déjala. Porque se puede hacer, no, porque me voy a mojar todo. Por eso déjala así. Es que el viento, el viento no deja mantener las cosas. Es cierto. Suerte que estas aún macetas grandes no creo que se las lleven. No es tan fácil que se las roguen. Pero por eso es por esto. Para México, para Mientras. Que no se vea tan... Mira, esta es la que robó. De esta zona, las que robó. Sí, esa zona. Pero es que también tiene que asegurarse de que está todo cerrado siempre. Yo te apuesto que abrimos ahorita y la gente viene a ver qué es lo que hay. Bueno, porque el día está medio bueno hoy. ¿Va? Ajá. Deja así, hijo. Es que me da muina. ¿Qué no se da la tuya? Me da muina, gente. Nomás empiezo a llegar aquí y empiezo a ordenar. A ver qué es lo que... Trauma tenés vos. Sí, güey, ya estoy. ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Yo no sé. Me imagino que ahí se dejó. ¿Será que es lo de la Niamaria? O también. Quizás ella lo puso ahí. Hablaba más fuerte que no te escuchan, creo. Quizás que vino la Niamaria. Miren los palitos. Todas las hojas apotaron. Pero eso ya va a empezar a... Qué vacío todo, guau. Es bien feo, usted ve. Mira cómo está con la verde. Miren, gente. Como que va a agarrar un poquito de monte aquí. Porque antes no agarraba nada. ¿Qué está creciendo o soy yo? Parecerá que está creciendo. Pero a saber. Sí, sí. Pero no es tiempo que crezca todavía. No, por eso es bien raro. ¿Ve? Hay chumazos verdes. Miren cómo están los arbustos. Pobrejitos. Pero ahorita nos hace falta venir aquí. Cuando estemos aquí todos los días. Es el olor de comida italiana. Ya nos tienes que ver. Hertos. Cansados. Aquí no se ve a qué comer. Miren los arbolitos. Se arruinaron quizás. Los veo quemados. Sí se han arruinado unos. Este se ve quemado. Y eso que se les dejó esta protección de acá. Uno que otro está quemado. No. ¿Ah? ¿Están quemados? Uno que otro están quemados. ¿Pero por qué se hagan? Quizás el frío. O quizás, no sé. Como varios días no llovió. Tal vez, ¿verdad? Pero miren esto. Pero como después se puede poner esto en descuento. Sí, eso es lo que hacemos. Ponerlos en descuento. Y se los lleva la gente. Sí, porque estoy ya sembrando lo que recupero. Pero a mí la verdad. A la persona no me gusta. Miren, aquí queda un recuerdito de Navidad. Genial. A saber quién lo metió allí. El José Bayunco quizás. No. O estaba allá y se lo tomaron así. Bueno, pero todo se ve bien. Sí, todo se ve bien. No se han robado nada. Todavía no. Miren, estos carritos los vamos a estrenar este año que vienen. Todo esto. Para que lo llenen la gente de plantas. Para que lo llenen hasta reventar. Esa es la que te van a dar. Ajá, de seguro. Miren, este solo acomodando todo. Es que me estorba, me estorba. Si no estás aquí vos. Me enerva, me enerva. Miren la zona de la registradora tan bonita que estaba en Navidad. Pero en primavera la van a ver bien llena de cosas también. Hasta se van a aburrir. Solo ahí graba, madre. Sí, se van a aburrir. Ya no vamos a saber ni a dónde grabar. Voy a ir a agarrar una bebida. Ahí todavía. Yo creo que ahí quedaron. Pero han de estar arruinadas ya. Así que no. No, no puedes bajar. Ahí están las bebidas de que quedaron. Me voy a tomar una de estas. Y yo quiero una montaña. Están algo tibias. Miren la zona de la registradora. Mira el boladito ese. Se quemó. Se quemó. Y esto que estaba aquí. No, pero se recupera. Esa. Sí. La casa se está reteniendo otra vez. Pero no creo que se recuperó. ¿Por qué no le ha caído agua? ¿O tiene agua? No. Ya ves. El frío. El frío de la Brenda está vivo. Mira, a ver. Vaya Brenda, ahí está su... Su arreglo floral. Miren, ha sobrevivido, ve. Tiene buena mano. Tiene mano virgen. Tiene mano virgen. Hoy la quedo. Bueno, entonces es un video... Mira el bonzorro, ve. ¿Lo vieron? Allá va, ve. Un zorro iba allí. Un zorro. ¡Zorro, no te lo llevas! Medio lo pudo enfocar, fíjate. No lo pudiste enfocar. Medio lo enfoqué. Sí, allá iba corriendo. Pero por aquí va Soba. Ajá. A ver buscando ardillas o ratones. Ajá. O alguna gallina. No, las ardillas se comen y se comen también... ¿Qué se comen? Los conejos. Las ardillas, conejos... Así que miren señores, esto está deprimente venir aquí. Deprime verlo así al puesto abajo. A mí me deprime venir porque tengo que arreglar un montón. ¿Para darle vida a todo esto otra vez? Sí, llenarlo de flores, de colores... Y aquí queremos hacer una greenhouse, va a poner. Yo creo que no, porque ya se hizo loco el jefe. No, pero lo vamos a hacer aunque sea nosotros. Ya vas a ver. Nosotros somos carpinteros, arquitectos, albañiles, fontaneros. De todo lo que hacemos, menos de bailarinas. Pero aquí vamos a ver si lo hacemos de manera. Y agarramos todo este espacio. Yo creo que sí, con... Yo a Solín es chingona para trabajar. José ya ni se diga, así que... ¿Y si no vuelven? Pues los voy a agarrar del pelo y los voy a buscar. ¿Y si no vuelven? Tienen que volver. Yo no sé cómo van a ser. Tienen que dejar ese otro trabajo donde estén. Mentira. No, pues no se puede obligar. Van a ver, ojalá y sí. Pero si ellos vuelven, vamos a hacer ese proyecto. Primero Dios, así que no sabemos. Ya dentro de poco, gente, si esto... Sí, ya dentro de unas dos semanas van a empezar a venir ya las cosas. Imaginarte. Van a empezar a ir las macetas para ir ordenando ahí, gente. Poco a poco. Vamos a ir ordenándose. Vamos a ir unos 3, 2, 3 días a la semana. Ajá. A estar ordenando unas 6 horas. ¿Va? Sí, por ahí. Ok, señores. Entonces aquí... Y ya vieron cómo está. Le estamos dando un sneak peek. Para que vean cómo quedó el puesto. De solo. Vacío. Ya que andábamos cerca. Ya que a 3 meses esto no... Ni la sombra es lo que ven ahorita. No. Ya van a ver el cambio. Van a ver... Vean este video después y van a ver el otro video. Lo vamos... Lo voy a... Lo voy a guardar bien para comparar. Comparar. Sí. Para que vean el antes y el después. No se reconoce. Ni caminar se puede aquí. No, no se puede. Es tan costoso. Voy a echarle agua a la planta. Ay, Henry. No te preocupes por eso, hijo. No, aquí está lleno de hierro. Ya despedí el video porque ya voy a dejar de grabar. Bueno, pues, gente. Nos vemos. Cuidado, ¿qué te vas a hacer? Nos vemos en la próxima que trate de agarrar el agua y no hay. Miren. Es que hay hielo. Uy, sí. Miren. ¿De dónde estás acá? Miren. Es hielo abajo. Miren. Te va a gelar las manos. Bien rico. Pero miren. Aunque sella un poquito de agua. Te reto que te eches una guacalada. Una guacalada de eso. Rico. Pero echátelo, pues. Te templa la piel y se te quitan las arrugas. ¿No dijiste? Me vas a templar con los dientes. Ahí vas a quedar templado. Ahí vas a quedar templado para toda la vida. Bueno, hoy sí. Todo tostado. Hoy sí, ya despedíte. Nos vemos, gente. Entonces, suscríbanse y gracias por ver. Saludes a toditos. Denle like. Denle like. Compartan, por favor. Y nos vemos pronto en otro video.